Un saludo, aquí Iván Colón el Giga Hoy estamos terminando en 2017 Lo que significa es que ahora les voy a traer los 5 mejores títulos exclusivos del Playstation 4 Bueno y continuamos aquí Vamos a estar haciendo una lista comprensiva de los mejores 5 títulos exclusivos del Playstation 4 Este año fue muy bueno para la plataforma Ya sabemos que el Playstation 4 ha vendido más de 70 millones de unidades Por eso este año ha sido tan importante Porque además de tener muchos exclusivos de sus estudios internos También tuvieron varios exclusivos de compañías externas Que yo creo que ayudaron mucho a crear un sentido de por qué esta plataforma es la número 1 del mercado era mismito Y vamos a comenzar rapidito con el número 5 El título número 5 es Uncharted The Lost Legacy Y aunque mucha gente lo considera como un spin-off o una expansión La realidad es que este juego tiene mucho más contenido de lo que uno piensa originalmente Primero todo tiene un elemento multijugador Tiene una narrativa totalmente diferente Y aunque estamos tratando personajes que no son el protagonista de Nathan Drake en la serie Yo creo que se presta mucho para tener una nueva experiencia Y expandir un poquito el universo de lo que es los juegos de Uncharted Nadine y Chloe tienen excelente química Obviamente Naughty Dog Los creadores del juego han creado otra experiencia cinemática Con muchos elementos de acción y de exploración Buenísimo De verdad por el precio No se puede pedir mucho más Además de que también tiene el componente multijugador Que puede jugar también con las personas que tengan Uncharted 4 A Thieves End O sea que si no lo he jugado todavía Este es mi número 5 De los mejores títulos exclusivos del PlayStation 4 para el 2017 O sea que ahora vamos a ver el número 4 Con este título número 4 De los mejores títulos exclusivos del PlayStation 4 Realmente lo están esperando hace años Para fanáticos de los juegos de carrera Y por supuesto estoy hablando de Gran Turismo Sport Aunque quizá no tiene el roster más grande de carros Que ha tenido la franquicia Si tiene muchos elementos brutales Que la gente está esperando Primero todo el modo competitivo Que por eso es que se llama Gran Turismo Sport Es algo revolucionario Dentro del género de los juegos de carros de carreras Además de que es uno de los primeros títulos realmente De los títulos AAA Que tiene un modo de realidad virtual Se controla súper bien Obviamente tiene también el photo mode Que puede tomar fotos y capturar imágenes en 4K Y si tienes el PlayStation 4 Pro Este es de los títulos principales Donde tú puedes realmente aprovechar Todo el poder extra De la consola más poderosa de PlayStation 4 Por eso Gran Turismo Sport Es mi título número 4 En cuanto a lo exclusivo Lanzado en el 2017 para el PlayStation 4 El título número 3 También está disponible para PC Pero estoy hablando de juegos Que no están en otra plataforma casera como tal Y este título me sorprendió muchísimo Y desde que lo anunciaron De la gente de Ninja Theory Me llamó mucho la atención Y estoy hablando de Hellblade Senua's Sacrifice Este juego Aunque estéticamente se parece a títulos Como The Boy May Cry O quizá a un título como Uncharted O como a Horizon Zero Dawn De verdad que la estética del juego Primero todo es impresionante Lo que es la captura facial del personaje principal Es de las mejores que yo he visto en la industria Y este juego toca unas temáticas Que yo nunca había visto Que se tocaran anteriormente en la industria Una de las cosas principales Es que este juego casi requiere utilizar el headphones Ya que el personaje principal Tiene psicosis Y está escuchando voces De diferentes ángulos todo el tiempo Y que era una experiencia Que realmente no se puede comparar Con nada que hay en la industria Además de que el gameplay estaba muy bueno La narrativa está súper interesante Y realmente todo el mundo se queja De que todos los años lanza lo mismo Lo mismo, lo mismo Esto es un juego independiente Triple A Demostrando que otros desarrolladores Quizás puedan hacer lo mismo Que está haciendo Ninja Theory O sea que por eso que Hellblade Senua's Chronicles Es el título número 3 De los mejores exclusivos lanzados En el 2017 para Playstation 4 Bueno ya estamos llegando al número 1 casi Pero ahora vamos a comenzar Con el título número 2 De los mejores exclusivos lanzados En el 2017 para el Playstation 4 Y tengo que decir que este año Fue bien difícil Separar los mejores juegos De cada una de las plataformas Voy a estar haciendo otros videos O sea que suscríbete A mi canal El Giga947 Y sígueme en las redes sociales El Giga947 Para que veas todo lo que Voy a estar lanzando La próxima semana Antes de que termine el año Cubriendo todas las plataformas Y diferentes géneros De lo mejor que ha lanzado este año Y a veces un poquito de lo peor Pero ahora vamos con el número 2 De los títulos que más me han gustado En el 2017 Lanzado exclusivamente Para el Playstation 4 Y estoy hablando del título Neo Este juego para los fanáticos De Bloodborne o Dark Souls De verdad que yo creo que Cambia un poquito las mecánicas de control Y es de este estilo de juego Súper difícil Casi roguelike Donde Es más fácil Uno aprender a utilizar El personaje Y para quizás personas Que no son tan diestras Con este tipo de juegos Pueden disfrutarse este título 100% Además de que Uno de los juegos Que mucha gente me pide Constantemente Por las redes sociales Que por qué no regresa La serie de Onimusha Obviamente ahora El año que viene Vamos a estar hablando De los títulos más anticipados Del 2018 Y después vamos a estar hablando Del nuevo juego De la gente de Soccer Punch Que toca con esta temática De samurai Y de El Japón medieval Pero Neo Mezcla Los elementos sobrenaturales Con Similar a Onimusha Realmente Con todo este combate De acción rápido Con espadas Armas blancas También armas de distancia Como Alquiflecha Y Lo hace de una manera Súper entretenida Que Para fanáticos De los juegos de Dark Souls Yo creo que está Justo Perfecto para ello Y también para Personas que son un poquito más Novatas En este tipo En este género De acción de tercera persona Súper difícil Yo creo que les va a gustar muchísimo Por eso son Neo En mi número 2 En cuanto a los exclusivos De Playstation 4 Lanzados en el 2017 Bueno y ahora Con el número 1 De los mejores títulos Lanzados en el 2017 Exclusivos de Playstation 4 Y Para los que me siguen En las redes sociales El Gigan947 Saben que he hablado muchísimo De este juego Y con gran razón Estoy hablando de Horizon Zero Dawn De la gente de Guerrilla Games Este juego Desde la primera vez Que lo vi en E3 Me impresionó muchísimo Yo creo que Es uno de estos títulos Que de verlo de la primera vez Tú sabes que hay algo especial En este juego El personaje principal Aloy En mi opinión Es uno de los mejores personajes Que han Resurgido recientemente En el gaming Posiblemente Desde Nathan Drake Y Este juego cuenta con todo Tiene una excelente narrativa Tiene una mejor estética Del gaming Los Los visuales como tal Son totalmente impresionantes Y una cosa Que yo creo que le faltó De Legend of Zelda Para los fanáticos de Zelda Que tiene algunas similitudes Además de que Es un juego de acción De tercera persona De mundo abierto Es que el combate En Horizon Zero Dawn Es Lo más cerca de perfecto Que tú puedes encontrar En un juego De acción de tercera persona Me encantó La manera que tú puedes Controlar y mover a Aloy Las diferentes Armas que tú puedes Poseer dentro del juego Como tú puedes Posicionar trampas Para poder entonces Luchar con los enemigos Que te encuentras Alrededor del mundo gigantesco Que tiene Horizon Pues crea una experiencia Súper entretenida Mezcla elementos De De juegos como Zelda Mezcla elementos De juegos como Far Cry Y lo hacen de una manera Bien interesante Una narrativa fresca Que no es Lo que estamos acostumbrados A ver en el gaming Que usualmente Salva a la princesa O destruirle a un enemigo gigante Tiene una narrativa Bien 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 entretenida Y bien única En lo que es Los juegos de video Adicionalmente Si hay en Playstation 4 Pro No hay mejor título Ahora mismo Para demostrar Cuál es la ventaja Del HDR Y de la resolución 4K Otra cosa también Que tiene Horizon Que yo creo que supera Muchos de los juegos Que hay en la industria Es que Cada uno de los combates Que tú te encuentras Dentro del juego Aunque sea un enemigo Simplemente que está Caminando alrededor Del mundo masivo Donde se encuentra Aloy Es como si fuera un boss battle Y eso es una de las cosas Que yo extrañé Con The Legend of Zelda Breath of the Wild Que vamos a estar hablando De eso después Con la lista de Nintendo Pero Cada combate Dentro de Horizon Zero Dawn Se convierte en un boss battle Se convierte en una experiencia A veces se unen Diferentes enemigos Y tienes que usar Estrategias diferentes Para destruir a cada uno Y ese elemento De planificación Ataque Y la fluidez de movimiento Se junta con la narrativa Para crear la mejor experiencia Que he jugado En el Playstation 4 Como en un juego exclusivo En el 2017 Y por supuesto Próximamente voy a estar Haciendo la lista De los mejores juegos Del año Veamos Vamos a ver a Horizon Por ahí Es bien posible Vamos a ver Donde cae En el renglón Con todos los otros títulos Que han lanzado en el 2017 Por favor Denen subscribe a la página Quiero ver sus comentarios Que piensan de estos títulos Que he hablado Voy a estar haciendo Otras listas De Xbox One Del Xbox One X Y también voy a estar hablando Del Nintendo Switch Muchas cosas más Y por supuesto El juego del año Del 2017 Va a estar en su lista De los 10 mejores títulos Que han lanzado en estas generas Durante el 2017 Sígueme en las redes sociales El Giga 947 Por supuesto Gracias también A los que me ven En Univision En estos dos sin freno Los que me ven En primer round En Caribe En Caribean TV En la República Dominicana Los que me escuchan En Ritmo 96 En la República Dominicana Y por supuesto También los que me escuchan Todas las mañanas En el despelote De la 9-9-4 Yo soy Iván Colón En el Giga Estos fueron los 5 mejores títulos Lanzados en el 2017 Exclusivos para PlayStation 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!